Colegio fue multado por dos oportunidades. La Municipalidad Distrital del Tambo, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, intervienen y clausuran de manera temporal a esta institución. Asimismo, se impuso una sanción de una UIT, valorizado en 4.200 soles, al Centro Educativo Particular Cosmos, ubicado en la Prolongación Trujillo, número 131, por no contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones. Las observaciones de defensa civil se van a proceder a la clausura definitiva de la institución Cosmos. ¿Qué deficiencias se ha encontrado en el interior de la infraestructura de esta infraestructura? Sí, hay bastantes deficiencias. Como verán, esta construcción es antigua, de materia rústica. Entonces, no es garantizado para que funcione este tipo de institución, como es una institución educativa particular. Están las estructuras rajadas, tienen fisuras inmensas que están dentro del informe de defensa civil y la constatación que se ha hecho también mediante un acta de inspección. Es por eso que se ha procedido a esta clausura. A pocas semanas de iniciarse las labores educativas, se intervino al Centro Educativo Cosmos, por ser de alto riesgo y no cumplir con las condiciones de seguridad establecidos, siendo clausurado bajo la resolución gerencial número 006-2019 de la Municipalidad Distrital del Tambo. Es un riesgo, porque realmente no puede funcionar una institución en este estado. ¿De toda la infraestructura se habla de un 100% en un estado de emergencia, un 90% de cuánto toda la institución educativa? Eso lo daría en detalle la oficina de defensa civil, pero lo que se ha constatado es que el 50% de la construcción no presta la garantía necesaria. El Ferente de Desarrollo Económico, José Larrazábal, indicó que la institución tiene un plazo de 90 días para levantar las observaciones. En caso contrario, se procederá a la clausura definitiva. Además, se dio a conocer que sería el segundo colegio intervenido y que continuarían estas diligencias. Fiscalización la estamos realizando a nivel de todo el distrito. ¿Cuántas instituciones ya han sido evaluadas antes de empezar este año escolar? No tenemos una cantidad determinada, pero estamos iniciando con los más locales que no están al 100% en su funcionamiento. ¿Hasta el momento, de cuántas instituciones podríamos estar hablando? Dos o tres que están en observación. Muchísimas gracias.